En este momento la policía está cambiando balas Es viernes 28 de febrero, está usted en compañía de su estación de radio favorita Para el reportero de Telemundo 52, Jorge Viera La mañana del 28 de febrero de 1997 comenzó como cualquier otra Jorge se presentaría en la estación a las 8 y media Para recibir una asignación, una noticia que cubrir Para la edición de las 6 de la tarde Ese día, a pocos meses de comenzar su carrera como reportero Jorge Viera viviría momentos que cambiarían su vida para siempre En este momento la policía está intercambiando balas En este momento la policía está intercambiando balas con los presuntos asaltantes Y en una combinación de voluntad, preparación y temeridad Jorge Viera y el camarógrafo Juan Guerra Llegaron antes que otros reporteros y periodistas a la zona del conflicto En este momento la policía está intercambiando balas con los presuntos y periodistas a la zona del conflicto En este momento la policía está intercambiando balas con los presuntos y periodistas a la zona del conflicto Tenemos una reputación en los últimos varios años de tener muchos robos aquí Y por supuesto muchos de los bancos están cerca de la autopista Continuando con una serie de robos bancarios que fueron una verdadera plaga para la ciudad de Los Ángeles El ataque a la sucursal de Bank of America, ubicada en North Hollywood Fue el más violento, espectacular y sangriento de todos 11 oficiales y 6 civiles heridos de bala 12 vehículos de la policía arruinados Así como varias casas de la zona Además de un precedente de terror Que se instala para siempre en los corazones de los habitantes de la zona Pero cuando el reportero Jorge Viera y el camarógrafo Juan Guerra Se dirigían al lugar de los hechos Durante el transcurso del mismo atraco No tenían ningún conocimiento de las particularidades del crimen Ni sabían que en unos pocos minutos Sus vidas correrían un inmenso peligro Cuando nos mandaron a cubrir esta historia Nosotros nos dirigíamos a una conferencia de prensa Sobre los nuevos cambios en las leyes de inmigración Y manejábamos la autopista 5 Cerca del parque de los Doyers Con una coincidencia, escuchando el escáner Es un hobby mío de hace muchísimos años Fue así como pudimos escuchar las primeras llamadas de la policía Acerca del robo del banco Un robo bancario no necesariamente es algo fuera de lo común aquí en Los Ángeles Pero cuando nosotros nos dirigíamos a ese anual Hollywood Había una energía especial en el aire Fue como una telepatía entre el canal y nosotros Nos habían enviado a cubrir una información de la cual nosotros ya estábamos interesados Fue ahí cuando nosotros supimos que iba a ser algo grande Muy grande Ok, quédense ahí y sigan ustedes filmando José, tenemos que mandar más reporteros allá Juan Guerra es una persona que se conoce casi todas las direcciones aquí en Los Ángeles Y es muy importante recalcar eso Porque gracias a él fue que pudimos llegar antes que otros medios noticiosos Al lugar de los hechos A medida que nosotros íbamos manejando hacia North Hollywood Íbamos escuchando el escáner y los reportes de la policía Y yo me iba imaginando lo que estaba sucediendo ahí en ese momento Lo único que deseábamos era que cuando nosotros llegáramos al lugar La historia no se hubiese terminado Un buen manejo a toda velocidad Nos pudimos estacionar detrás del supermercado Cuando apenas comenzaba esta balacera Ese viernes el día empezó llegando temprano Y a las 9, 10 pensé, pues ¿de dónde están los pacientes? Porque ya a las 9 deberían haber llegado los pacientes Y es cuando yo salí a la ventana también a ver qué estaba pasando Vimos al sospechoso salir del banco Y como que no tenía nada de miedo Y en ese momento fuimos para atrás Porque las balas empezaban a pegar el edificio de nosotros Y se podía oír cómo estaban pegando Cuando nos bajamos de la camioneta vimos a policías corriendo Personas escondidas detrás de los automóviles Escuchábamos tiros Pero no sabíamos lo que estaba sucediendo Porque estábamos detrás del supermercado Y no podíamos ver nada Regresamos otra vez a las ventanas Y es cuando vi uno de los policías agarrándose la pierna Porque ya estaba herido Y lo que me sorprendió es su pierna estaba en diferente arco Porque le pegó cuatro balazos en la pierna Nosotros no sabíamos mucho Pero lo único que sí sabíamos Era que estaban robando un banco Nada más Lo que ni siquiera la policía sabía Era que se trataba de solamente dos maluchones Cuyo armamento y preparación Superaba plenamente al de la policía En el escáner se seguía Produciendo más información Mucha de ella confusa Las llamadas eran muy angustiosas Sobre todo el ruido de los disparos que se oían en el fondo Eran muy poderosos, muy fuertes Vimos el sospechoso salir del banco Y la primera reacción que yo tenía es que iba a parar luego, luego Porque había tantas policías alrededor Pero lo que me sorprendió es que el sospechoso empezó sin buscar donde esconderse Salió con su pistola y empezó a dar unos balazos a los carros del lado norte Y es cuando yo vi dos reporteros Allí en frente de Hughes Que estaban adentro entre los carros también Porque había policías que estaban tratando de sacar a la gente Afuera de sus carros y que vayan atrás de las paredes Tanto Viera como Guerra Se vieron motivados por su sentido del deber Y su tremenda vocación al periodismo Hay muchas personas que me han dicho que si ellos hubiesen estado en esa situación A lo mejor no hubiesen arriesgado su vida por una historia Pero yo creo que eso es parte del trabajo de uno Y de amar esta profesión Todo el mundo nos tiramos al suelo Y como se fueron acercando para acá los balazos Por aquí entró una Ahí está un agujero Pegó así la bala Como que se Yo creo que se acercaron los sospechosos para acá Se acercaron para acá y por aquí entró un policía corriendo